Se toca Guatemala ante todo Estimados vecinos de Santa Cruz Naranja La justicia prevaleció Ya estoy inscrito como candidato a alcalde por este municipio, por el partido de líderes Con humildad y con respeto les presento mi credencial la cual me acredita como candidato a alcalde por el partido de líder aquí en Santa Cruz Naranja He sido víctima de una campaña negra inhumana e inmoral por parte de la oposición política de mi municipio Pero esta credencial lo niega todo Para Santa Cruz Naranja, partido líder